Independiente y Racing se enfrentarán este sábado desde las 5 de la tarde en el Estadio Libertadores de América en una nueva edición del Clásico de Avellaneda por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. El Rojo de Carito Esteo intentará hacerse fuerte ante su gente y derrotar a su eterno rival, comandado por Gustavo Costa. Las formaciones son las siguientes. Independiente sale con Rodrigo Rey en el arco, Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Lazo y Damián Pérez en la defensa. Iván Marconi, Alexis Canelo, Gabriel Neves, Federico Mancuello y Alex Duna en el medio y Gabriel Ávalos como único delantero. Por otra parte, los de la Academia salen con Gabriel Arias en el arco, Tobías Rubio, Santiago Sozzi, Agustín García Basso en la defensa, Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas en el medio campo, y Juan Fernando Quintero, Adrián Martín y Maximiliano Salas como tridente ofensivo. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido. Nos vemos en la próxima. Chao. Maravilla para que Valerunio, no tiene Brasil, está gol. ¿Cómo que no fue gol? Levantó la bandera, levantó la bandera. Ay, 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 ay. Ay, 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 déjamela ver, por favor. El pase a ver de Zuculini. Y, 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 no. Es gol de Racing, eh. No, 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 no. Es gol de Racing. El contrahabilitado. Pasé el gol de Racing. Maravilla. Pasé el gol de Racing. Maravilla. Maravilla y gol de Racing. Es maravilla y gol de Racing lo van a tener que dar. Esperar, le dicen. Esperar, dice el árbitro. Esperar, dice el árbitro Zuculini. Están viendo si lo están mirando. Es gol de Racing, eh. Es gol de Racing. Preparate para gritar lo que es gol de Racing. si no cobran gol esto es choreo si no cobran gol esto es choreo esto va a ser gol de Racing chequeo de gol, va a ser gol de Parabilla y Racing lo va a estar ganando 1 a 0 a ver, cuando sale el pase está recontra habilitado el juego de Racing recontra habilitado va a ser gol de Racing va a ser gol de Parabilla Martínez va a ser gol de la Academia preparate para gritarlo cuando lo den va a ser gol de la Academia la expectativa en Villa del Parque acá, vos, allá, todos este es gol de Racing gol de Racing gol de Racing gol 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 de Racing gol de Racing gol de Racing carajo gol de la Academia lo hizo Racing lo hizo Maravilla espectacular la salida de Racing había que buscar un cachito de precisión en un pase hacia adelante lo encontró la Academia en el pase a Maravilla que enuda Rey lo deja de esparramado en el piso y Racing consigue el primero ¡sí señor! ¡sí señor! ¡es gol de Racing! ¡Racín tiene uno! ¡Los abargo del fondo! ¡no tienen un carajo! Racing y había que tener tranquilidad había que serenarse en el último toque primero para Juanfer gran pase de Zuculini filtrado a la espalda de los defensores de Independiente quedó enganchado Fedorco Maravilla siempre hay un tiempo más para el delantero dentro del área eluda Rey termina tocando casi sobre el final del campo después de la revisión del VAR estaba todo habilitado ¡gana Racing 1 a 0! y falta contra el jugador de Racing y ahora hay que...